Si, el parche está re bien, a mi me gusta Para obtener la Wain, Almika Chibi tendría que tener la Wain normal No, no hace falta que la tengas Pero, de hecho da igual, porque ya no se puede obtener Este tipo de mis leyendas son este... Son leyendas... Ese es lo del objeto radiante Son leyendas exclusivas, que solamente duran un par de temporadas Me salió el Atrox y el Rex en el tercer intento Gané una partida con Jinx y vi el 3 con 6 artilleros Esa compo es god, amigo Como me gusta esa compo Mira, la vamos a jugar nosotros también Esto es piedra Tenemos objetos de daño físico Página que mejor recomiendo es para ver Compos, ítems Mi Instagram Mi Instagram No recomiendo nada que no sea mío, perdón Bueno, en este caso lo hice, pero No recomiendo nada que no sea mío Estos están nerfeados ¿Qué es esto? Tus artilleros obtienen 8% de velocidad de ataque Más un 2% por cada acumulación Obtienen esos artilleros Podríamos jugar Jinx al 3 Y si no, transicionamos a Feli Tranquilamente Además me da una Jinx Y me da Grip 2 Ah, mira Jinx 2 Nice Estoy un nuevo entonces Después que no tengo Front Tendré que jugar con estos Quiero el infinito, ¿no? No, esto puede ser un último suspiro Ajá Último suspiro Firo la muerte Y esto algo defensivo Vamos así por ahora, gente O sea, mis artilleros por cada autoataque Ganan velocidad de ataque Y además daño físico por la misma esta Entonces, básicamente eso Mientras más autoataquen Más daño y velocidad de ataque ¿Qué onda, Hama? Buenas, Kamalajari Kamalajari ¿Por qué en los objetos recomendados No sale el Firol infinito? Ahí está Y en su huracán Ándale, eso Amigo, no tengo un O sea, no tengo dos matones Dos colosos Dos bastions Supongo que esta es mi mesa ¿No? Fea mesa, güey Qué fea mesa, güey No pone lágrima al Tarik, güey Para que ulté pronto ¿Nivel 5? Un nivel 5 Ah, es que inició con un solo objeto Inició con un solo objeto Por eso es que tiene tanto seguro Ay, si Tarik Wilteaba, amigo Ay, qué pena perder esta ronda, amigo No hay forma que yo le gane a este, ¿verdad? No, nos gana siempre Nos gana siempre ¿Por qué subió el nivel 5, amigo? Si ya había perdido racha La gente juega muy raro, güey La gente juega muy raro Ya puede subir La gente juega muy extraño ¿Por qué su nivel 5 se había perdido su racha? O sea, si ya había perdido una ronda Si tienes más de 50 de vida Obtienes 30% de daño Y si tienes menos de 50 Ganas 30 de omnivampirismo ¿Qué onda, sucio, Dan? El aumento nos da velocidad de ataque por autoataque 4 Jinx en la 2-3 Eso promete Sí, pero el peor es que si alguien más quiere jugar esta compo Nos vamos a tener la mierda Entonces no me voy a... No me voy a cautivar mucho Soy Easy Soy ese Que sube después de perder ronda Y ahora gano, güey Y ahora gano Bueno Me voy a quitar el espadón, ¿no? Voy por guanteleto, entonces Creo que es doble guante No, no es doble guante Quiero el último suspiro así o así ¿Qué onda, Iron? ¿Desde qué país te ven más? México y Argentina Son los dos que más ven Amigo, tengo 5 Jinx Pues es Jinx 3 Furtivo, retador, aguas turbias Doble Jinx Problema doble para Jinx y Jace Nah, yo no jugué a problema doble A ver, puede ser, ¿no? En lugar de jugar 4 artilleros O sea, más juegas 2 Pero repetidos Nah, pero no creo que sea increíblemente bueno eso, ¿no? Dos Jays haciendo sándwich a Jinx ¡Uy! ¿Cómo? Ya entendí el problema doble, entonces Claramente se cota eso Paso a decir que eres Jinx papacito Gracias por venir a levantarme la autoestima España, ya decía yo Güey, pues ¿pero a qué hora vas? ¿A qué hora entras? ¿O te queda muy lejos la universidad De que tienes que recorrer mucho viaje? No, no, no 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 Algo tiene que salir mal siempre Algo Algo siempre sale mal, amigo O sea, el juego no puede ser perfecto Algo siempre tiene que salir mal Sí, son las seis Madre, güey Diez, once, dos Ok, yo pensé que era muy tem... Uy, no sé, tengo la realidad bien alterada, entonces Voy a empezar a perder muchísima vida toda esta etapa Porque yo tengo bien bajo de economía Y mi compo es una mierda ¿Me la juego con esto? Esto no está mal, última batalla Nos permite grifear la economía Creo que es esto Sorprendente Curvilínea elocuente Magníficamente colosal Sí, tendremos que meter piltor eventualmente ¿Qué nota de...? Sí, economía está uno de vida Es lo que vamos a hacer Así que vamos a grifear Vamos a grifear Vamos a agridiar objetos perfectos en Jinx Pido la muerte Último suspiro Y de último sí, ya da igual ¿Una Ginzo? Ah, tengo de tu visa La chisa Ya saqué la visera Alvisa Venó mi alma Por una pija Ah, no, así no era Se equivocó la canción Noble guante Warwalk Y objetos tanques B Ítems para SIR Ginzo Daga de Static No Sí, Ginzo, Daga de Static Y de tercero, no sé Un diente de Nashor Cañón de Fuego Rápido Rompeguardias Guante Deslumbrante Borro de Rabadón Uy, casi se muere este Swing Ahorita no hay prisa, gente Podemos perder toda la etapa para tres Y hasta un par de rondas O sea, yo lo que quiero es que me Que me proqueen ese aumento Este eco es un tanque Un soporte de un asesino En esta compo No es nada, literal Voy a agarrar el arco Porque sí quiero el último suspiro Y son cuatro de oro De negar Shen está bien Que el medio mundo lo usa Solamente ocupo un espadón No quiero más que un solo espadón ¿Sabes? Por ahí un Verdugo y Gigante no estaría mal Para ganarle a la Samira Verdugo y Gigante probablemente sea mi tercer objeto Si es que me sale Esto es muy importante para que Jinx se pueda bajar los tanques Medianamente rápido Solo estoy cumpliendo la profecía Leave me alone Oye, no me salió ni una sola B Por cierto, eh Y sí es queja ¿What? Va a jugar aguas turbias Ah, es que viene a Nila pronto Buena derrota ¿Te sientes mejor? Sí, sí Al siguiente día estaba yo bien Baldo, pero solamente hay uno jugando furtivos por partida No son muchos O sea, por partida siempre es uno solo jugando furtivos No hay más O sea, no siempre, de hecho Hasta eso a veces Oh my god Y Sejuani es la de level 7, ¿no? Sejuani entra a level 7 O sea, se debe jugar No puedo jugar 4 artilleros entonces Porque Sejuani es el 7 Y al 8 es un Silco Sí, entonces no voy a jugar 4 artilleros Al menos de primeras ¿No? Sejuani por Ori Entonces ahora un Piltover ¡Ay! ¡Pinico! ¿En qué momento? Ah, pues me TV, vea Soy imbécil Me gusta el TFT Y, vea, ganamos Tengo problemas Me recuesta, eh Me cuesta mucho, güey ¿Quinzo? Pero sinceramente Quiero resetear esto Ah, qué p***o me di Mira, ahí me galgo un try Es muy bueno Saca top 1 y quiero sorteo Lo estoy intentando con todas mis ganas Los aumentos que tengo Son para hacer un top 1 Pero bueno Ahora necesitamos que se hagan las cosas Y acabo de rolear mucho Y no me salió ni una sola Jinx Igual no hay prisa O sea, está bien seguir perdiendo a Praga Para tratar de activar la última batalla Uh, esto es buenísimo Así no juego Warwick Uh Esto me da una Jinx A ver, es que la ventaja es que con esto Solamente meto Gunplan y ya está O sea O sea Sí, o sea Graves por Warwick Ah, justo me da Y le está el 2 Necesitamos a un Graves Un Graves, dos Jinx Y muchas Bees Bueno, si no sale bien no hay pedo, ¿no? O sea, creo que voy a socar toda esta mesa al 3 Y al 7 y 8 podemos volver a meter Sauns de vuelta O sea, está bueno, ¿no? 7 y 8 es otra vez ahora sí meter Sauns Para activar la sobrecarga Y ya estaría mi composición O sea, podría meter a Ash y ganar por ahí Freljord Freljord y luego meter una legendaria Un Atrox O la YouTube Voy a rolear porque puedo perder eco Y tengo todo bien aquí Necesitamos el Graves al 3 para que me quite espacio Graves o subir a estos al 2 Seis Artilleros también serían muy buenos Ay, p***, casi me caigo Seis Artilleros A ver, en verdad Seis Artilleros es mejor Porque Claro, también te digo una cosa Seis Artilleros es bueno si yo saco B3 Porque Si no, no voy a tener Liga Frontal, ¿sabes? Pero sí Seis Artilleros también sería bueno Teniendo en cuenta que tenemos un aumento Que nos beneficia a los Artilleros Hay un Heimer Pero yo no puedo jugar Heimer ya Ocupo todos los Piltovers Aquí es la Sejuani Haremos fin al infinito entonces Porque siempre te veo Me entra una calentura ¿Qué hablas? ¿Viste el e-patch? Lo acabamos de revisar aquí Ahorita en directo Madre Tengo que venderme las dos B, ¿en serio? Mierda Era igual y venderme las Grapes, ¿no? Creo que era vender las Grapes Y mandar a la mierda las Grapes, sinceramente Probablemente era mandar a la mierda las Grapes Porque tampoco va a ser mucho Ni siquiera voy a poner objetos Eso va a ser una plasta de vida Pero es que igual Grapes va a ser muy útil Con esa reducción de velocidad de ataque Wey, es que dame algo Quiero liberar espacio en banca A ver, Echo puede salir No mames, deja de darme Echo Me está volviendo aquí Te lo juro que me duelen el pecho los Echo Pero es que Echo va a salir eventualmente Echo Wey, ¿de dónde salió esto? Ah, la Peel Tower Echo va a salir al 7, amigos Echo me va a salir Porque nadie juega a Echo ¿Cómo? Ah, tiene 5 Pensé que le faltaba un Aphelios Para Aphelios 3 ¿Cuáles son los mejores objetos radiantes? Sinceramente, no sé No lo sé ¿Por qué? Adiós Echo Este... Hay muchos objetos Wey, hay muchos objetos Entonces hay que aprenderse todos los objetos ¿Cuáles son los fuertes del meta? Entonces además de eso Aprenderse también los objetos radiantes Yo paso Yo literalmente evito Evito leer los objetos radiantes Evito leerlos Ya más o menos sé cuáles están decentes Pero yo evito leerlos Si no fuera de los 6 artilleros Probablemente hubiese hecho el filo Acá son objetos para este wey Pues no voy a tener objetos tanques Le pongo fin a la impostora Usurpadora Exigo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Qué buenos objetos A Aphelios 2 o Jynx 3 Más o menos están igual Bueno, ahorita mismo creo que Jynx 3 Es mejor que Aphelios 2 Pero en cuanto a poder Sinceramente están muy similares Todas las coste 2 a 3 estrellas Están más o menos al mismo nivel Que una Que una coste 4 al 2 Ahora lo va a hacer más Yo tengo que seguir rolando aquí al 7 Para sacarse Juan y 2 A ver si se ha con más bis Puedo sacar Jynx 3 ¿Qué voy a jugar aquí? Un Freljord, no una Ashe Por mientras A la madre ¿Qué onda con esta gente? O sea, ve esto ¿Qué onda con esta gente? Sinceramente ¿Qué pedo? Tienes 10 de vida Baker Quiero aplicar la última batalla Tengo última batalla No me voy a morir Si me matan Ahorita que me quiten eso Ahora sí voy a robar todo el oro No mames Me aturdieron a Jynx y no ultió ¿Es en serio? ¿Es en serio que me aturdieron a Jynx y no ultió por eso? ¿Qué chafa, güey? ¿Qué chafa, güey? ¡Vaya! ¡A toda vela! Nadie me detendió Esto es El modazón Lo puse en la neverita Y sé que te verán No Sé que la solita Vaya roleos De mierda No entro ¿Hamer al 2? Estuvo cerca Ups, casi Casi Sí, Juan y el 3 Hola Yuldor, ¿por qué brillas? Es por mi segundo aumento Mi segundo aumento se llama última batalla Dice que cuando estoy a punto de morir Me quedo a uno de vida, o sea, no me muero Me quedo a uno de vida, así me hagan un menos 13 No me muero, me quedo a uno de vida Y después de eso, todas mis fichas Ganan 18 de vida Adicional, 18 de armadura 18 de resistencia mágica Y 18 de robo de vida Todas mis fichas, absolutamente todas Por eso es que Tienen ese efectito brilloso Que no sirve Para que de nada A Heimer solo le pongo oro Para ver si sea cuando le genera el 3 No, o sea, no lo veas todo así Ten en cuenta que es una ejecución Entonces tu Heimer puede matar fichas Y te puede ayudar en ese aspecto Gracias Jarvan El que no se suscribe es un pitolover Ay, yo no quiero sub ¿Por qué ves el guante y no da dos objetos completos? Porque así funciona O sea, te da dos objetos Pero no siempre son completos Así es como funciona De hecho, esto va aumentando O sea, llega un punto Esto va aumentando con la partida Llega un punto de la partida Creo que a partir de etapa 6 Ya siempre si son dos objetos completos Amigo, era Cijuani el 20 Era Cijuani el 20 ¿Sabes qué quiero? ¿Qué, qué, qué? Voy a subir B2 Voy a meterle al tablero Para vender esos objetos Y poner los objetos a Cijuani mejor Porque creo que B3 ya no va a suceder Tiene filo en la noche Mejor azul en su cazanda Me va a dar mucho problema Bueno, no tantos Tiene 6 afelios Te voy a quitar uno Ok, nice Otro JZ ya estaría Estos están en 14 cargas ¿No te da dos objetos a nivel 8? ¡Ah! ¡Sí es cierto! No, sí tienen razón Es con el level Sí, no es con la partida Es con tu level Sí, sí, sí Bueno, que mira Acá te da dos objetos O no sé ¿Quién sabe? Pero creo que sí es así Como dicen ustedes Verdugo el gigante es necesario En verdad no Habrá paz en el Freljord Yo la forjaré ¡Por el Freljord! Iba a comprarle la PLSS Para holdearla Pero a ver Este Pero dije Uy, yo creo que mejor roleo Porque O sea Esas no son las típicas cosas Que les digo Que a veces Por eso cuando dicen ¡Ay, Baker! Pero holdear ¡Es viable! ¡Sí se puede! No, o sea Obviamente es viable Pero coño Si depende de tu partida No holdees Yo en este caso Pude haber holdeado al Aphelios Pero dije, amigo Más que holdear un Aphelios Lo que yo quiero Es sacar mi Jace al 3 Y seguir roleando Porque lo que importa Es que yo saque mis fichas Pero, Baker Porque yo A ver, ¿tú tienes Misfortune? Misfortune 3 Y un Heimer Y una Velvet A nivel 8 Al 2 La verdad que me parece correcto No me parece para nada raro Creo que es algo Muy, muy Que puede pasar Voy a ponerlo así Voy a ponerle Grape cerca De su De su Misfortune Pero, Baker Menos mal que le salieron Buenos objetos A Sejuani esta ronda Amigo, ¿por qué Los cañones Están cayendo a Jinx? Ah, por Nila, ¿no? Que pegan área Pero, pero, pero Pero Ok Oye, ¿es subir al 8 Y jugar los 6 artilleros? Es que ocupo un Gunplank Ocupo un Hyrule de Gunplank Ocupo el Hyrule de Gunplank Igual, ¿eh? No, no he jugado La Ashe de Honia todavía Pero es buena compo Es que es muy difícil jugarla Cada medio mundo juega Vencedores Es bien difícil conseguir Una Ashe 3 Encima la compo También necesita Z3 estrellas Ah, y tiene capa Mercurial su esta ¡Hola! Bestial Graves ¿Vieron eso? El Graves mató A la Shaya, güey Creo que es hora de empezar A voltear fichas No, voy a sacar algo al 3 ¿Qué quiero yo? Era cota de espinas, ¿verdad? Era cota de espinas Era raise ¿Y yo para que quiera un raise? No, no, no No, no No, no 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 Me da a patear el Graves Me da a patear el Graves ¿Por qué no me di cuenta? Eh, ¿qué? La Shaya trolleó, güey La Shaya le activó el furtivo Shaya le activó el furtivo Y no lo pateó Shaya trolleó, güey Shaya le activó el furtivo Al Graves Doble segone de dos es ilegal A ver La otra segone no va a ser Ni madres de merda Mira, volvió a suceder Volvió a suceder Ah, tiene dos cazantes Me cago en Dios Oh my god Jinx está mal posicionada ¡Huy, huy 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 huyy! ¡Huy! Dime, entonces voy a hacerlesastre el... Tal a lo mejor, hasta el momento. Vomito, conejitos Muchas gracias por el Prime Me va a patear a mi Sejuani Vomito, conejitos Me va a patear a mi Sejuani Ahí la matamos Lo matamos, lo matamos Gracias por el Prime Vomito, conejitos Bienvenido a la panería O bienvenida Depende de cómo te identifiques Muchas gracias Gracias por el apoyo Vomito, conejitos Qué buen nombre La p*** Me rehúso a darte Un último beso Así que muérdalo